Yo soy Aaron Wallace. Estoy bajo la custodia permanente del estado de Nueva York, cumpliendo cadena perpetua por algo que no hice. Solo quiero que seas feliz. Yo soy feliz. Yo perdí mi vida. Debiste haber pensado en eso antes de... ¿Antes de qué? ¿Antes de ser un negro aquí en Estados Unidos? Debiste aceptar la declaración. Eran 20 años, Marie. Yo te hubiese esperado. Y Jasmine aún tendría a su padre. Te voy a necesitar. ¿Cómo obtuviste tu título de abogado? Desesperación. Me concentré en algo para sobrevivir. ¿Usted dice que la oficina del fiscal es racista? Dejaré que otras personas lo decidan. ¿Crees que tienes una oportunidad? Su esposo es veneno. Le sugiero que se mantenga lo más lejos posible de él. Él nunca saldrá de ahí. Yo no voy a renunciar a él. Todo lo que hago, todo lo que hice es para obtener mi libertad. ¡O no voy a renunciar! ¡O no voy a renunciar! CC por Antarctica Films Argentina